Probablemente este sea uno de los videos más polémicos que haya subido al canal, ya que aquí se cuestionarán algunos detalles que no tuvieron mucho sentido en dicho videojuego durante el transcurso de la misma, por lo que aclaro, no se critica para nada al juego en general ni a toda su historia, así que sin más preámbulos, comenzamos. La serie Final Fantasy se destaca por tener historias con alcances masivos que pueden ser bastante alucinantes por derecho propio, entonces cuando estos juegos intentan incorporar giros en la trama, los resultados pueden ser bastante variados. El giro de la trama de Final Fantasy VIII, que fue vilipendiado por muchos, habló sobre la pérdida de memoria que todos en el juego experimentaron después de usar Guardianes de la Fuerza durante tanto tiempo. Es por eso que ninguno de ellos recuerda que, aparte de Rinoa, todos eran originarios del mismo orfanato también. Decir que todo fue un sueño es una de las formas más cliché y perezosas de contar un giro argumental en la narración de cualquier medio. Honestamente, este giro de la trama es casi igual de perezoso. Los juegos de rol tienden a tomar una buena cantidad de tiempo, por lo que un giro como este al final de una aventura bastante larga es bastante decepcionante, ya que Fate y su equipo en Star Ocean descubren que todo su viaje no fue más que una simulación por computadora. Nada cambia más las apuestas que decir que las últimas 50 horas de juego ni siquiera fueron reales. La narrativa de Heavy Rain está llena de pistas falsas que intentan despistar a los jugadores. Sin embargo, algunas de estas pistas falsas terminan creando agujeros en la trama que nunca se explican correctamente antes del final del juego. Uno de estos agujeros en la trama es el hecho de que Ethan se desmaya regularmente y se despierta sin saber dónde está, lo que lo convierte en sospechoso. También se despierta con evidencia incriminatoria, pero cómo podría tener esta evidencia cuando sabemos que no tuvo nada que ver con los crímenes. Alguien fue y se lo puso allí mientras andaba en su trance. Nunca lo sabremos. Bayonetta es un juego increíblemente popular entre los jugadores que quieren un desafío justo. Uno de los personajes del videojuego es una niña que tiene un parecido sorprendente con la propia Bayonetta, un personaje que luego descubrimos que en realidad es Bayonetta. Este sería un buen giro si no fuera por el hecho de que el juego ya nos ha dicho que Bayonetta ha estado atrapada en un ataúd durante los últimos 5 siglos. Parece que este fue un giro que se produjo hacia el final del desarrollo, en el que la gente no tuvo la oportunidad de pensar. A lo largo de Gears of War, se nos dice que la raza alienígena conocida como Locus no quiere nada más que erradicar por completo a la raza humana, porque entonces su líder es un humano. En Gears of War 3, se nos muestra que la líder Locus es una mujer llamada Mirra, que está presionando para deshacerse de la raza humana. Sabemos que hay muchos seres humanos que se han enfrentado a otros humanos y que Mirra tuvo su trasfondo experimental, pero eso no deja de ser algo ambiguo, y siendo suficiente para que ella sea la líder de los Locus. El Caballero Negro es uno de los villanos más notorios de todo Fire Emblem, un general del ejército de Dane que mata al padre de Ike frente a él. Los dos se convierten en Nemesis, y superarse mutuamente se convierte en su motivación principal. Cuando Ike se enfrenta al Caballero Negro, por última vez en Radiant Dawn, se revela su verdadera identidad, siendo el general Seljus de Begnion. Esta revelación es una sorpresa, sobre todo porque realmente no tiene sentido. Para que funcionara, Seljus tendría que haber estado dirigiendo dos ejércitos simultáneamente, a tiempo completo, sin que nadie notara su ausencia en ningún momento. Esto incluye momentos en los que ambos ejércitos estaban en guerra, con Seljus aparentemente liderando tanto la ofensiva como la defensa, sin que nadie levantara ninguna ceja. Monster Hunter World Durante gran parte de Monster Hunter World, el jugador Hunter lucha contra Elder Dragon Ergigante, un siniestro demonio con púas que interfiere con los esfuerzos para salvar el nuevo mundo. Sin embargo, más adelante en el juego, se revela que Ergigante es una fuerza más benévola, un control natural contra los Elder Dragons, que presentan una amenaza ambiental. Este giro levanta las cejas por varias razones. Por un lado, toda la franquicia de Monster Hunter se basa en Elder Dragons que amenazan el medio ambiente, lo que hace que los jugadores se pregunten por qué no hay Ergigantes que protegen el viejo mundo. Por otro lado, Ergigante pasa a la mayor parte de la historia, impidiendo activamente que el Hunter proteja el medio ambiente de la moribunda Sora Magdaros, yendo en contra de su propósito declarado. La gente olvida que antes de Modern Warfare, la serie Call of Duty solo era conocida por las representaciones de la Segunda Guerra Mundial. Black Ops fue un buen alivio de la serie Modern Warfare, ya que tiene lugar en la década de los 60's, durante la Guerra Fría. Si bien tenía una narrativa fresca, sentimos que descubrir que Reznov había estado muerto durante años fue mediocre y bastante inútil. Se sintió que el muerto y Mason imaginándolo allí, junto a él durante Black Ops era un dispositivo de tramo barato, inspirado en el personaje de Russell Crowe en A Beautiful Mind. Además, el hecho de que ningún otro personaje hablara con Reznov, además de Mason, realmente no ayudó. Inicialmente parecía ser un título de slasher más convencional, hasta que Until Dawn da un giro brusco cuando Stranger revela que la principal amenaza del juego es el Wendigo, un monstruo caníbal que infesta a Blackwood Mountain. El Wendigo activo durante la mayor parte del juego, demuestra ser una amenaza grave, pero esto no encaja del todo con la historia de fondo del juego. La familia Washington ha venido a la montaña a menudo, y aparte de la desaparición de Hannah y Beth del año anterior, nunca les ha pasado nada extraño. En el juego en unas pocas horas, Wendigo mata a varios animales, casi mata a Jessica, y representa una amenaza significativa para los demás, lo que hace que algunos se pregunten por qué nunca antes había sido un peligro de esos engendros. Detroit Beacon Human fue otro ejemplo de Quantic Dream, usando narrativas ramificadas para abordar temas complejos como el clasismo y la discriminación. Toda la trama secundaria con Kara y Alice ya molestó a varios jugadores con su descripción de abuso extremadamente simplificada. Aún así, el giro que rodea a la joven, niega por completo el arco de personaje de Kara. Kara sacrifica todo para salvar a esta niña humana de su horrible padre, y criar a Alice como propia, excepto que Alice no es humana después de todo. Este giro habría tenido más sentido si Alice no hubiera sido un modelo artificial que más personas podrían tener en el juego. El hecho de que Kara de alguna manera se perdiera toda la publicidad que se promocionaba para esta niña androide, era realmente difícil de comprender. Incluso Kara ya sabía que la piba era un androide, por un recuerdo que tenía en su casa. Al final de Metal Gear Solid 4, Old Snake se ve obligado a arrastrarse a través de un corredor de microondas para detener el plan de complot de Lucky Docelot, lo que le hace sufrir con ello graves daños. Esta secuencia ahora se recuerda como un momento legendario en la historia de los videojuegos. Sin embargo, muchas personas han señalado que él realmente no tenía que hacer esto. Ya sabemos a estas alturas que Raiden es un cyborg que puede soportar daños graves y volver con bien. Entonces, ¿por qué no va él mismo por el corredor para evitar que el plan funcione? Harvester es uno de los muchos juegos que intentaron capitalizar el éxito y la controversia que siguieron a títulos como Mortal Kombat y Doom. Pero desafortunadamente, su híbrido de aventura gráfica y mecánica de terror de supervivencia resultó ser como el agua y el aceite. Al mismo tiempo, sus intentos de comentario social fueron más ofensivos que sus imágenes violentas. Una vez que los jugadores superan todos los horribles combates y las escenas FMV fuertemente comprimidas, descubren que el mundo que han estado explorando es una simulación de realidad virtual diseñada para crear el asesino perfecto. La pregunta es por qué quieren hacer esto. Nunca se supo realmente cuál fue el objetivo de ese fin. Cuando Kratos fue maldecido con usar las cenizas de su familia muerta, a quienes mató en un ataque de ira ciega, el concepto de esperanza fue arrojado por la ventana. En cambio, Kratos se convirtió en el espartano más enojado y rudo de todos estos tiempos y libró una guerra de un solo hombre, con casi todo lo que se encontraba entre él y la cima del monte Olimpo. Después de decenas de miles de cadáveres detrás de él, uno pensaría que abrir la mítica caja de Pandora desataría algún gran evento catastrófico. En cambio, todo lo que hizo fue traer esperanza. ¿Qué? En serio, para eso era la caja de Pandora. El tipo mató a su familia, lleva sus cenizas en la piel y ha derribado más dioses que el ateísmo. Si todo lo que Kratos necesitara fuera esperanza y buenas figuraciones, mejor se hubiera comprado una caja de gatitos. Durante gran parte de la franquicia Halo, las únicas cosas que diferencian al jefe maestro de los demás Spartans son la valentía y la suerte. Esto cambia en Halo 4 cuando la Forerunner, conocida como la bibliotecaria, revela que ha pasado miles de años diseñando la existencia del jefe maestro y Cortana. Este giro va en contra, no solo de la historia del juego sino también de sus temas, con la responsabilidad individual de personas como Halsey en la creación del jefe maestro que se enfatizó anteriormente. Además, nunca se da una explicación real de cómo se hizo esto, aparte de las semillas entre comillas que quedan en el ADN de la humanidad. Hubo muchos problemas con Arkham Origins, la precuela de la serie Arkham. Sin embargo, muchos fanáticos han señalado un agujero en la trama de la narrativa, que es el hecho de que Bane descubre la verdadera identidad de Batman. Esto estaría bien si no fuera por el hecho de que Bane aparece en las secuelas de Arkham. Nunca se menciona que Bane sabe que Batman es en realidad el millonario Bruce Wayne, lo que genera una gran confusión entre la audiencia. Sé que en Origins la fórmula titán le fundió al cerebro y que por eso probablemente tenga amnesia o haya perdido todos sus recuerdos, pero está raro que nadie más sepa de la identidad del caballero oscuro cuando Bane lo sabía. En Indigo Propesi, muchas facciones buscan al escurridizo niño indigo, de quien se dice que determina el destino de la humanidad. El mundo está siendo devastado por la caída de las temperaturas, que es probablemente el punto de la trama que requiere la mayor suspensión de la incredulidad. Sin embargo, en lugar de las emisiones de carbono, un niño con una enfermedad terminal aparentemente es la causa de este desastre climático en particular. Para empeorar las cosas, hay una inteligencia artificial insidiosa, siendo el Clan Púrpura, liderado por Internet. Así es, Internet es el líder de un culto que intenta provocar una segunda edad de hielo. Durante Fallout 4, el único superviviente busca lo largo y ancho en un intento por tratar de localizar a su hijo perdido. Después de un largo viaje en el que mató a múltiples enemigos del instituto, el único superviviente de repente encuentra a Sean, solo para que la verdad sea algo completamente salvaje. Resulta que el único superviviente estuvo criogénicamente congelado por más tiempo de lo que esperaba, siendo Sean un anciano casi en su lecho de muerte, que requiere que su padre o madre, dependiendo de tu elección al principio, asuma el cargo de líder del instituto. Esta revelación habría tenido mucho sentido si el instituto no hubiera estado trabajando arduamente tratando de matar a su líder potencial una y otra vez. Final Fantasy 7 fue un juego histórico para Squaresoft, lo que los estableció como uno de los desarrolladores de RPG japonés más grande y famosos durante los años dorados de este género. A los fanáticos les encantó la historia de Final Fantasy 7, con la muerte de Aerith absolutamente desgarradora. Sin embargo, el juego tiene otro giro en la trama, que la mayoría de los fanáticos se encuentran bastante extraño, y más tarde se revela que Ojo era en realidad el padre de Sephiroth, pero no tiene sentido que este diga que es el papayito de Sephiroth, ya que este último tiene mucho más parecido con Vincent, que con Ojo. Al final no hay detalles oficiales, y solo nos quedaríamos con lo ya mencionado. El renacimiento de Vallenay Comando fue una salida sin complicaciones pero inofensiva, que la mayoría de los jugadores habrían olvidado, si no fuera por su giro salvaje. A lo largo del juego, Nathan Spencer busca a su esposa desaparecida de Emily. Resulta que Emily estuvo con él todo este tiempo, porque su conciencia fue implantada en el brazo biónico de Nathan. Aunque este giro tenía cierto sentido, dentro de la lógica interna del juego, aún era difícil tomarlo en serio. También se sintió innecesario, ya que a los fans nunca les importó el origen del brazo biónico. En el mejor de los casos, fue involuntariamente cursi e hilarante. En el peor de los casos, fue uno de los ejemplos más literales de un videojuego que cosificaba a las mujeres. La franquicia Assassin's Creed ha tenido muchos problemas con la historia en el pasado. El primero de estos problemas llegó al final de Brotherhood. Los jugadores se ven obligados en cámara lenta a derrotar a su amiga Lucy mientras están bajo el control de un dios llamado Juno. Esto estaría bien si no fuera por el hecho de que la narrativa ya ha establecido que los dioses no pueden controlar a los tomadores de vida entrenados. Fue un final genuinamente tenso, pero no creemos que deba quitarle el hecho de que es un gran agujero en la trama todo ese jale. La trama de Recy en Evil Village comienza cuando Chris Redfield hace una entrada repentina, aparentemente disparando a Mia Winters y secuestrando a Ethan y Rosemary. Su repentino giro es a la villanía, no tiene explicación y se niega a responder las muy razonables preguntas de Ethan, tanto al comienzo del juego como más adelante. Hacia el final, el jugador se entera de que Chris le disparó a la madre Miranda disfrazada de Mia y se llevó a Ethan y a Rosemary como medida de seguridad. Muchos jugadores se preguntaron por qué Chris simplemente no lo dijo, ya que aparentemente no tenía ninguna razón para mantenerlo en secreto, más que preservar el drama más adelante. De acuerdo, como muchos fanáticos de los videojuegos sabrán, Super Mario Bros. 2 fue en realidad una nueva versión de un juego japonés llamado Doki Doki Panic. Dicho eso, también incluye numerosos enemigos y establece varias partes de la tradición en el universo que aparecían más adelante en la línea principal de los juegos de Mario. Es por eso que no tiene sentido de que todo resulte ser un sueño al final, porque todos estos enemigos se usan más tarde en los juegos de Mario, si todo fue producto de su imaginación, digo cuando estaba echando la huevilla. La trama principal de Fallout 3 sigue la batalla por el proyecto Pureza, una estación de purificación de agua, diseñada para dar agua no irradiada al agente de Yermo Capital. Hacia el final del juego, el enclave ha sido derrotado y el proyecto está por completarse, pero hay una trampa. La sala de control se ha inundado de radiación y el trotamundo solitario Sara Lions tiene que morir para activarla. Cuando nos vimos obligados a morir por envenenamiento o por radiación, a pesar de tener trajes de radiación, medicamentos que resisten la radiación, e incluso un compañero que puede soportarla. Pero este se niega sin razón alguna, nos sentimos bastante engañados por Bethesda. La reacción a este giro fue tan mala, que lo primero que hace el DLC Broken es el sobreescribirlo, lo que permite salvarte de la muerte. The Last of Us Parte 2 Desafortunadamente pasará la historia, como uno de los juegos más polarizados de la historia sin culpa propia. Incluso antes de que llegara a las tiendas, se filtró el gran giro de la secuela, específicamente a Abby matando al amado Joel y convirtiéndose en el personaje del jugador. Esto condujo a uno de los peores colapsos de fandom jamás vistos, ya que el protagonista Joel no debió de morir de esta forma tan imprudente. Me explico, por qué razón una persona que pasó más de 20 años sobreviviendo y matando a los demás sin tenerle confianza a nadie, pasó a ser alguien que no tomaba siquiera las medidas más mínimas de precaución, con cualquier tipo de desconocidos. O sea, sé que con el tiempo en Jackson, el corazón de Joel se le fue ablandando y probablemente salvó mucha gente, pero el hecho de que te llevan a un recinto con un grupo de personas desconocidas, que encima te superan el número y que pueden estar armadas en un mundo post apocalíptico, ahí uno siempre las llevará de perder, y no puedes revelarles así como así tu identidad, si hicisteis cosas malas en el pasado. En Infamous, juegas como un hombre común llamado Cole, a quien una misteriosa explosión le otorga superpoderes. Pronto aparece un villano llamado Kessler, y un enfrentamiento épico es la única forma en que esta historia puede terminar. En la batalla final los poderes de Kessler son notablemente similares a los tuyos, aunque un poco más fuertes. Solo gracias a la suerte, la fe de Toretto y el trabajo en equipo, Cole llega a la cima antes de que Kessler revele su secreto final. En realidad eres tú mismo, específicamente un Cole del futuro, de una línea de tiempo alternativa, el cual deberá de enfrentarse al verdadero peligro, que es la bestia creada por la esfera de rayo. La pregunta es, si la esfera de rayo creó a la bestia, porque Kessler simplemente mejor evitó la construcción de la esfera del rayo. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti que te parecieron estos detalles? ¿Cuáles de estas cosas se te hicieron más sin sentido? Si tienes la respuesta a ello, compártelo con nosotros en la caja de comentarios. Nos vemos hasta la próxima.